Comento que en su compromiso por contribuir a generar un cambio positivo en el mundo en línea con sus políticas de ciudadanía corporativa, Samsung Electronics invierte en mejorar el acceso a oportunidades educativas y de aprendizaje a través del programa global de voluntariado para los funcionarios Samsung. Y es que hasta ahora son más de 1.500 empleados de la empresa que se han ofrecido como voluntarios en 46 países de África, el sureste de Asia y América. Cabe destacar también que en América Latina se ha ejecutado este proyecto desde el año 2014 en Brasil, en México, en Perú y ahora en Ecuador. Con la clausura del programa global de voluntariado de Samsung y la presentación del centro de capacitación en información tecnológica, finalizaron las labores de 37 voluntarios de la compañía de Corea del Sur, quienes realizaron actividades durante una semana para beneficiar al colegio municipal José Ricardo Chiriboga, al sur de Quito. Se ha hecho un cierre de una experiencia muy enriquecedora. Ha habido el intercambio de culturas, tanto por parte de nuestros estudiantes, hacia los voluntarios de Samsung Electronics que vienen directamente desde Corea, en donde como vemos, además de implementar todo un sistema de última tecnología en lo que tiene que ver con un centro de cómputo totalmente equipado para que nuestros estudiantes puedan recibir un diferente número de clases, ya que ahora todo lo que es informática es un eje transversal dentro de lo que es la educación a nivel de todo el país. Lo que nosotros buscamos y lo que nosotros hemos vivido con esto es que también ha tenido esa experiencia de poder ser capacitados, de demostrarles cómo pueden utilizar esta tecnología. Así, los colaboradores coreanos transfieren su conocimiento en tecnología a estudiantes y maestros del sistema de educación público de distintas comunidades a nivel internacional. En este caso, lo hicieron en Ecuador. Esto refuerza nuestros valores y participar con comunidades como la del colegio municipal José Ricardo Chiriboga, ha representado no solamente una experiencia de intercambio tecnológico y de enseñanza, sino la oportunidad de nuestros empleados de vivir con una comunidad al otro lado del mundo. El programa global de voluntariado es muy especial para Samsung, ya que refuerza nuestros valores, que es el construir y el desarrollar productos y servicios que eleven la calidad de vida a nivel global. Estamos convencidos que la implementación de la infraestructura con equipamiento tecnológico de última generación, la capacitación de sus estudiantes y docentes, son firmes pasos para alcanzar nuestra visión de la calidad educativa que ofertamos en el ámbito del Bachillerato General Unificado. La familia estudiantil despidió a los voluntarios coreanos con un programa artístico, en el cual participaron los estudiantes y los colaboradores de Samsung, una combinación de aprendizaje, tecnología e intercambio humano.